Suelta de cuentos, cuentos que buscan un corazón donde posarse. Nosotros somos Loreto Socorro y Daniel Martín. Cuentos de ida y vuelta son cuentos que, además de soltarlos, los improvisamos. Bueno, y en este caso vamos a regalarles un relato que se titula ¿Quién soy? Esta es la historia de un niño que se convirtió en una cabra. Pero no se había enterado porque en su casa no habían espejos. Así que se puso la ponchela, como cada día, y cuando llegó al colegio... Él llegó al cole y la gente le miraba con cara rara. Le traían fajos de papeles. Le rascaban la cabeza. Le llamaban haciendo unos ruidos un poco extraños. Pero él seguía caminando por el colegio, como si nada, hasta que... Hasta que llegó la hora del recreo. Y cuando sacó de la mochila el bocadillo de sardinas que tanto le gustaba, le dio mucho asco. Sin embargo, el olor de la hierba fresca... ¡Ay, eso! Empezó a correr hacia el huerto. Y todas las lechugas que estaban ya para coger. La parte de arriba de la zanahoria, porque no sabía que debajo crecían. Los tomates, todo acabó en su barriga. Se comió todo huerto escolar. Claro, y después fue al baño. Y cuando hizo caca, y vio aquellas bolitas... Y no se imaginan lo que le ocurrió cuando después del recreo tenía que exponer una lección. Y en vez de hablar, balaba, balaba, balaba. Cerró los ojos, agachó la cabeza, porque todo el mundo empezó a reírse a carcajadas. Hasta que, de repente, sintió que esas risas se habían transformado en otro ruido. Y cuando volvió a abrir los ojos, resulta que su propia maestra era una lechuza. Tenía unas alas blancas preciosas. Y su mejor amiga, su mejor amiga se había transformado en una gatita. Estaba lamiéndose las patas. Y al fondo, los trillizos, eran tres cochinitos canarios. Y bueno, aquel día se convirtió en un carnaval. Y claro, se dio cuenta de que a veces no somos como somos. Y a veces somos como queremos ser. Y a veces parecemos una cosa y somos otra. Bueno, da igual. Lo importante es disfrutar de la vida. Y si ahora toca ser cabra, cabra seremos. Suelta de cuentos. Cuentos que buscan un corazón donde posarse. Nosotros somos Loreto Socorro y Daniel Martín.